Autoridades sanitarias confirmaron la existencia de 64 casos positivos de dengue en los 21 municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria 02, 32 de los cuales se han presentado en pacientes zamoranos. Con el propósito de mitigar la proliferación del mosco transmisor, se llevó a cabo el arranque oficial de un macrooperativo en Zamora, mismo que contará con el apoyo de 12 vehículos de la Secretaría de Salud de Morelia, Uruapan y La Piedad, los cuales contribuirán a fumigar de manera simultánea todas las colonias, comunidades y tenencias del municipio, con la intención de erradicar el vector y prevenir el registro de nuevos casos entre la población. Así lo informó el titular de la dependencia, Pavel García Morales. La intención es fumigar todos a mora de forma simultánea, de tal manera de erradicar en lo posible el mosquito adulto, recordando que la fumigación es el método menos eficiente para el tema de la erradicación del vector. La forma más eficiente sigue siendo eliminar los criaderos. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio.